Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones Las comunidades indígenas Han sufrido muchos ataques por parte de los colonos Donen Miller nos explica Sobre el último caso registrado En la comunidad Anak De la costa caribe Veamos Las comunidades indígenas Han sufrido muchos ataques de colonos Que dejan numerosos muertos y heridos Son grupos de colonos que entran Ya no por la necesidad de una parcela Donde sembrar, donde sobrevivir O donde tener una vida digna Sino matando y amedrentando a una población pacífica Que ha estado desde tiempo ancestral Dolin Miller Líder afrodescendiente Asegura que el Estado no le da el seguimiento necesario A estos ataques Y que el mayor objetivo Se debe a fuertes razones económicas ¿Por qué están atacando a personas indefensas Que están dentro de su área de siembra Matándola? Vemos de que es una acción organizada Planificada Donde el Estado debe asumir su responsabilidad De resguardar la vida De los comunitarios Y además de eso Darle protección E investigar fundamentalmente Quienes son Que hay detrás Es lamentable también mencionar De que Como habían hecho también Con las comunidades mísquitas Donde tuvieron que recurrir A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Para proteger sus vidas Y el Estado no ha cumplido Con esos mecanismos Hay que valorar De que están ligados A actividades económicas fuertes La madera La ganadería La minería Las tierras mismas Están siendo Atacada la población Pues este Como que fuera Una especie De conquista Y que definitivamente Dentro del Estado Nicaragüense Pues el ejército La policía El Estado Debe encontrar Mecanismos Para proteger Esas tierras De esta población Rendell Hebert Condena todos los ataques A los comunitarios Mayangnas Lamentablemente Nosotros Estamos viviendo Mucho dolor Mucho luto Y Nos repudiamos Este hecho Condenamos Este hecho brutal Contra Nuevamente Contra La comunidad Mayangna En el Caribe Norte Rendell Hebert Alertó También que las comunidades Están en peligro De extinción Y no fue suficiente La Navidad Roja En los 80 La brutal Asesinato De pueblos indígenas En el todo El Caribe Y tampoco No es suficiente La extrema Pobreza En que estamos Sometidos Los pueblos Originarios De Nicaragua Por los gobiernos De turno Por el Estado De Nicaragua No hay autonomía En el Caribe Está secuestrado El proceso Autonómico Por el partido De turno No hay Estado Derecho En este país No hay justicia Las comunidades Indígenas Y afrodescendientes Estamos cansados De la falta De seriedad De este gobierno Estamos cansados De las faltas Las falsas soluciones Porque hablan De desarrollo Hablan de autonomía Hablan de derecho Pero en la práctica Las comunidades Originarios Estamos en peligro De extinción Este es un reporte Especial Para voces En libertad De la costeñísima El comité científico Multidisciplinario Alertó Que es nocivo Para la salud El aumento De la automedicación Por el COVID-19 Veamos el reporte La pandemia Del nuevo coronavirus Ha generado Una nueva práctica En los hogares La automedicación Ante el temor Que provoca La enfermedad Del COVID-19 Las fórmulas De recetas médicas Han invadido Las redes sociales La práctica Ha resultado Ser nociva Para la salud Del paciente Los riesgos Son varios Los medicamentos Que son tóxicos El tratamiento Siempre son individualizados Eso quiere decir Efectos adversos Importantes Que incluso Hay algunos medicamentos Que se pueden llevar Hasta la muerte Uno de los grandes riesgos De esta práctica Es que el COVID-19 Avanza Hasta volverse Un cuadro clínico grave Sin guía médica Las personas en casa Ingieren varios medicamentos Como hidroxicloroquina Cloroquina Ivermectina Nitazoxanida O dosis elevadas De aspirinas Al mezclar Estos fármacos El cóctel Provoca graves Efectos adversos Al cuerpo Entonces ¿Cuándo debo llamar Al médico Si sospecho Que tengo COVID-19? Si hay dolor En el pecho Si hay dificultad Para respirar Que necesitan hacer Mucho esfuerzo respiratorio O fiebre Muy alta Fiebre Estamos hablando De 39 40 Que persigue Esos son los datos Más importantes Y que deben alertar A las personas Ya sabes No te automediques En casa Cuando tengas síntomas Manda un mensaje Que diga hola Por whatsapp A la línea Del comité científico Multidisciplinario Un especialista Estará listo Para orientarte Nicaragua Carlos Alvarado Acá en Costa Rica Quiero mostrarles A ustedes Cómo lucen Durante nueve días Consecutivos Los comercios Totalmente cerrados Como una orden Sanitaria Por parte Del ministerio De salud Los restaurantes Como por ejemplo Esta de comida rápida Está totalmente cerrada Centros comerciales Que se ubican A lo largo De más de 10 cuadras Precisamente Que van desde La plaza De la cultura Hasta la iglesia La merced En Costa Rica Quienes pueden abrir Durante estos nueve días Pueden abrir Farmacias Pueden abrir También panaderías Verdulerías Supermercados Que abastecen De productos básicos Esto como medida De seguridad Porque la semana pasada Se registraron Casi 600 casos A raíz de eso Los casos No han bajado Por ejemplo Ayer lunes El ministerio De salud Reportaba 440 casos Solo De coronavirus Para un total De 8.036 Vamos a escuchar Parte de las declaraciones Que daba El ministro Daniel Salas En su comparecencia Habitual De todos los días Quienes informan A los costarricenses Y al mundo Sobre como Lamentablemente Avanza el coronavirus En ese país La cifra más alta De hospitalizados Se alcanza hoy Con 161 personas Que están En los diferentes Servicios de salud Hospitales De la caja Costarricense De seguro social Y tenemos 30 También la cifra Más alta De personas En cuidados Intensivos El rango El rango De edad De estas personas Va desde los 0 Hasta los 82 Años Igual A como hemos ido Subiendo en casos En hospitalizaciones En cuidados Intensivos También ha ido Incrementándose El número De fallecimientos Todos muy Lamentables Alcanzamos Alcanzamos Un total De 31 Personas Fallecidas En nuestro país Que son 12 mujeres Y 19 Hombres El rango De edad Va desde los 26 Hasta los 92 Años También se informaba El fallecimiento De dos personas Estamos hablando De que ya Costa Rica Llega a los 34 Muertos Por COVID-19 Estos fallecieron La noche De ayer Según lo que Informaba Este día Las autoridades Del Ministerio De Salud Otra de las medidas Que se están Implementando Precisamente En Costa Rica Es que los trabajadores Del sector público Los mandaron Prácticamente De vacaciones También Otras empresas Han mandado Del sector privado De vacaciones Durante estos Nueve días A sus empleadores Hay restricción Vehicular No pueden salir Los vehículos En su totalidad Hay una restricción Precisamente Según de acuerdo A sus placas Pero si pueden Circular En un 20% Los autobuses Del sector público Y los taxis Rojos Como lo llaman Popularmente Acá en Costa Rica Vehículos de seguridad Y si usted está Trabajando Y posee Una carta Que lo habilita Para circular Pues usted puede Presentársela A las autoridades De la policía De tránsito Si llegan A detenerlo Este es el reporte Que queríamos Darles a todos ustedes Desde San José Costa Rica En nombre De Nicaragua Actual Regresamos A los estudios Centrales Allá en Managua Nicaragua Deja de usar El nombre De mi hijo Es el mensaje Emitido por Fátima Vivas A Rosario Murillo Luego de que La vicedictadora Anunciara la apertura De una nueva Estación policial Con el nombre Del oficial Faber Antonio López Asesinado En Carazo Veamos el reporte Estoy viendo Como Rosario Murillo Sigue disfrutando Del dolor Que me ha causado Al asesinar A mi hijo Y no solo Al asesinar A mi hijo También Al perseguirme Estoy viendo Estoy viendo Cómo Sigue usando El nombre De mi hijo Para inaugurar Una nueva policía El día 17 De julio Me indigna Y siento Que me arranca El alma Cuando escucho Que menciona El nombre De mi hijo Para seguir Tratando de engañar Al pueblo De Nicaragua Quienes mataron A mi hijo No fueron Los terroristas Los terroristas Del Carmen Fueron Los que asesinaron A mi hijo Esos son Los únicos Terroristas Que existen En mi país Siento Que me arranca El alma Esta bruja Desgraciada Cada vez Que usa A mi hijo Para sus Malditas Campañas Que ella hace En contra De nuestros Nicaragüenses Que huimos Porque somos Perseguidos Por querer Levantar La voz Para exigir Una nueva Nicaragua Una Nicaragua Libre Limpia Sin dictadura Los narcos Asesinos Del Carmen Son los culpables Del exilio De la muerte De mi hijo Y de los miles De jóvenes Asesinados Secuestrados Presos políticos Desaparecidos Torturados Mutilados Y todavía Se llena la boca En seguir Poniéndole El nombre De mi hijo A las unidades De policía Que va a inaugurar En Guaspán El curso Que usaron De la técnica Canina En Managua También llevó El nombre De mi hijo Y se lo he repetido Esta vieja Desgraciada Bruja Que no sigo Usando el nombre De mi hijo Porque mi hijo No es un objeto Mi hijo Me duele Y no quiero Que siga usando El nombre De mi hijo Para nada Esta vieja Desgraciada Bruja Asesina Fue a ver Antonio López Vivas No fue Asesinado Por ningún Terrorista Los azules Y blancos No somos Terroristas Los exiliados No somos Terroristas Somos un pueblo Que levantó la voz Porque exigía Libertad Justicia Y democracia Fue a ver Antonio López Vivas Fue asesinado Por negarse A reprimir A su pueblo Porque él era Un joven Que pertenecía A ese pueblo Fue a ver Antonio Era un joven Que vestía Un uniforme De la policía Pero era el mismo Pueblo uniformado Y esta vieja Viene a inaugurar Una nueva policía Poniéndole el nombre De Faber López Al igual que cuando Hizo el curso De técnica canina Llevó el nombre De Faber López Le vuelvo a repetir Esta vieja bruja Que no quiero Que siga Usando el nombre De mi hijo Me arrancó El alma Cuando me arrebató A mi hijo Y ahora Me sigue Arrebatando el alma Porque no quiero Que ninguna unidad De policía Lleve el nombre De mi hijo Faber Antonio López Vivas Ni ningún curso Nicaragua será libre Y cuando eso suceda Todos esos nombres Serán borrados Y te mando a decir Vieja desgraciada No sigas usando El nombre de mi hijo Faber Antonio López Vivas Todo esto Que estás haciendo La vas a pagar Un día Vieja desgraciada Bruja Esqueleto Que nos has hecho Tanto daño A los nicaragüenses En el siguiente reporte Veremos la historia De los Montenegro La familia huihuileña Que ha sufrido A sangre fría El odio De los Ortega Murillo Veamos Aquí descansan Los restos De Edgar Montenegro Centeno Y su hijo Yalmar Montenegro Olivas Quienes fueron emboscados Y asesinados Cuando viajaban A bordo De una motocicleta Según familiares De las víctimas Y decidieron Escapar Hacia Honduras Ya que la persecución Y acoso Era constante A un año De este episodio Todavía los familiares Continúan exigiendo Justicia Me siento todavía Con fuercecitas Para seguir luchando Y le pido a Dios Que me dé fortaleza Para seguir Un llamado A todos los organismos De derechos humanos Estamos denunciando A nivel internacional También A las instancias Que corresponden Para que Nos ayude Pues aquí estamos En una total Indefensión El sector campesino Y en general Pues la población En Nicaragua Durante las manifestaciones Civiles de abril Del 2018 Padre e hijo Protestaron Contra el régimen Orteguista Y fueron señalados De liderear Los tranques En Huigulí Y el Cuar Se nos criminalizó A nuestra familia En el caso De mi hermano Edgar Se le vinculó Con 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 Algunas bandas Delincuenciales En esta zona Con el tráfico De ganados Una serie de delitos Que se nos Imputaron a nosotros Para dar paso A una persecución Desde ese año Inmisericordia Sobre nosotros Entonces Todo esto Forma parte De esa misma De esa misma Persecución La persecución Que ha vivido Esta familia Desde hace dos años Ha sido constante El más reciente caso Ha sido la detención Del joven Oliver Montenegro Acusado Por supuesto Homicidio El expediente Rola una acusación Sobre homicidio Frustrado Verdad Eso es lo que Se le acusó Ayer Y él nunca Estaba involucrado No ha estado Involucrado De sobra Hay personas Que pueden Asustivar eso No tiene ninguna Vinculación Con Con ese caso Y Sin embargo Pues la policía La acusa Y el juez Admite la acusación Verdad Al mismo gobierno Que pare eso Que si es que Ellos no tienen hijos Que pueden Sufrir algún día Y eso Me lo están haciendo A mí Y no es a mí Que se lo están haciendo Porque eso Yo espero en Dios Que algún día Ellos lo sufrirán En carne propia El joven Oliver José Montenegro Ya está siendo Procesado En los juzgados De Quinotega Siendo esta familia Hostigada Por la justicia Y es que En los últimos años Güigüili Se ha convertido En uno de los municipios Más peligrosos Por los opositores La comunidad De las Mercedes En Cárdenas Rivas Está sufriendo Desde hace años Problemas con el agua potable Veamos las necesidades Que tienen estos pobladores En esta zona del país Escasez de agua potable Es a lo que se tienen Que enfrentar Día a día Varias familias Ubicadas en la comunidad Las Mercedes Localizada en el municipio De Cárdenas Departamento de Rivas Pues ya llevan Más de 20 años Sin que se les Proporcione Este vital líquido El desinterés Por parte De las autoridades Gubernamentales Es notorio Y dejan entrever Que la comunidad Las Mercedes Se encuentra Prácticamente En el olvido Pues los pobladores De este lugar Necesitan Una explicación Clara Al respecto De por qué Los proyectos Que se han inaugurado Anteriormente Han fracasado A pesar de que Han requerido De inversiones Millonarias Para poder Abastecerse De agua Algunos pobladores Cuentan con pozos Artesanales Bueno yo No recibimos Ese servicio Yo no recibimos Porque cuando Solicitamos Lo negaron El agua Entonces Tuvimos que hacer Nuestro pozo Y yo tengo Como 13 años De estar aquí Y nunca he visto agua Digamos Y hay un proyecto Pero no sirve Solo es agua Sala amarilla Siempre la gente Sigue jalando agua Para ver Los pozos Porque Porque digamos Realmente no hay Agua Digamos Eso no es estable Y si es una agua Es una agua toda sucia Me comentaba Que usted Se vio obligado A realizar Su pozo Si Tuve que hacer Mi pozo Ese que está ahí Porque Me negaron el agua Los que estaban haciendo El proyecto Me lo negaron Me dije Que quería poner el agua Y me dijeron Que no Que no se podía Que no sé Entonces yo No lo rogué Y los puse En algún futuro A ustedes Les gustaría Tener agua potable Sí Pero digamos Un agua Que sirva No como eso Que eso Hay A veces Duros meses Y que no hay Desde que soy Nativo de aquí Yo pues Nunca ha habido Agua potable Vino el agua potable Y el agua sucia De que agarra Se agarra Pusieron el proyecto En el río Y el río Como bien Es sucio Y ahí Abastecen A las comunidades Que no No es agua Para beber eso ¿Hace cuánto tiempo Realizaron ese proyecto? No le pudiera decir Hace como unos Tres, cuatro años ¿No funcionó? ¿Cuánto más o menos Dilató Ese proyecto? No 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 me acuerdo ¿Cuál sería el llamado Que usted haría A las autoridades Correspondientes Para que le den Respuesta a la población? Pues que el agua La compongan Que el agua Tiene que ser El vital líquido Que preocupa Todo el mundo aquí La mayoría De las casas Tienen pozo ¿Cómo hacen Las personas Que no tienen pozo? El que no tiene pozo Le da al vecino ¿Y el que no tiene pozo ¿Cómo hace? El hermano Del vecino Que le dé agua Hay algunas personas Que dicen Que hasta tienen Que comprar El agua potable Ah no Que la mayoría Compra La mayoría De la gente Compra esa agua Que el que tiene Recurso Pues la compra Y el que no tiene Pues tiene que ir Del pozo ¿Me repites su nombre? Los quejosos Aseguraban Que muchas veces El agua Que se les estuvo Haciendo llegar Con este proyecto Ni siquiera servía Para el uso doméstico En esta comunidad Habitan Más de 2 mil personas Desde el departamento De Rivas Este es un reporte Para Voces en Libertad Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted No se pierda Nuestro contenido Y el contenido De nuestros medios Aliados Así como también Suscribirse a nuestro canal De YouTube Activar la campaña De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas De precaución Ante el coronavirus Y recuerde Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz